Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Caramelo, caramelo, quiero caramelo Fíjate, es una pena que estoy pensando ahora en la ronda de antes, que me carga el guardia Ah, que sí, puedes jugar Voy a jugar Voy a jugar cero No, mejor jugar Thatcher Me gusta la gente indecisa, en verdad Pero al menos es decidido No, pues no juego esto Voy a ver otro, claro, que si lo digo es vos alta Porque sí, casi os entre estos dos Gracias, FESA, por ese nuevo regalito A tope, gente, vamos a ir a tope Alambres, cómo no Alambres, ah, puercos Nos veremos en el infierno Ay, no, no, si de blanca, ¿dónde coño voy? Si, era blanca, gente, era blanquita Me ha muerto, así coño Me ha muerto con delay, tío Me luce a me luce 6D O sea, a Frost me luce 6D No, Ty, no卡別 con delay No, 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 si de blanca Dime de que hubieras ungesetz ¿ misery bruto? ¿What the fuck? Ah,тивo los magicos ¡M! ¡No hay Kollegin! ¡ Es 3v1, puede ser de pronto Los grises que están diciendo en Úngaro Están diciendo Muchas gracias a César el Soto Por todos esos regalitos que nos estás dando hoy Tal cual, han dicho eso Dice Dice Una por papá Ay, ¿es italiano? Ah, es francés ahora, bueno, bueno Ojo Vale, para el que no entienda Turco, han dicho que Dale like y suscríbete Y ahora que dice que los de América también le den like Está cual, ¿eh? El machetazo que le pega al dog, tú Vamos a estar abajo Si, antes de la trampilla, sí Vamos a ir por blancas igualmente, se puede hacer muy, muy bien, ¿eh? Vale, bandit con silenciador, vamos a ver dónde se ubica ese Vale, se puede hacer Vamos a intentarlo, o sea, por intentar que no quede Blancas, adentro Vamos a, de hecho, a ver un poco de información Que es lo que tenemos aquí, vale, Melusi fake Vale Joder, que cerda era, o sea Diez segundos la Livi preparándose Toma y... Ya está, la motivación que necesitaba A tome, ya Venga, apuntemos la cabeza, caramelo, al cielo Buah, es que va a ser complicado, gente Buah, es que va a ser complicado, gente Me vende, caraca Uff Believer Estás malo, hermano Ah, muy malo Hostia, no tiene nada de recoil Sabe que lo peo Que esto, amigo Uy Uy Salme por atrás Lucy, Lesion, como te llames Estoy deseando Aquí viene, aquí viene Lesion Estás deseando No pique Lesion, eh No pique Lesion, eh No pique Lesion, eh No se ve que el bandit estaba ahí, de hecho el bandit lo ha hecho muy bien, porque ha tirado por rotaciones externas No te preocupes, estaba intentando ver si podía jugarlo No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada para una vez que me sale algo Madre mía, César, me vas a hacer el agosto, ¿sabes? Prácticamente, me vas a hacer el agosto aquí Eh, agradecido, no me quejo Surringo, a tope con el surringo In the channel, in the night, de toda la vida, vaya Se ve que colaría, que cabrón, el surringo, el surringo, perdón Voy a llevar una jarta de regalos hoy, eh ¿Esa era el soto que estás en otro planeta y allí ya es navidad o qué? Ay, cabrito, el dron que me ha venido, tú, es plan, volando Vale, van a ir arriba, máster Eh, no vamos a hacer lo mismo que ahora, de hecho vamos a jugar mucho más safe ¿Por qué? Porque han visto ya varias, hostia, estoy pensando ahora, la castaña que le he pegado al mute Me ha gustado, la verdad es que la castaña del mute me ha gustado bastante Vamos a ir por aquí, por desguace ¿Y son un máster? ¿Y sap? Ok ¿Y otra? Ah, que acaba de regalar 10 suscripciones Pensaba que ponía uno, digo, ¿cómo? Digo, no, no ponen 10 ¿Qué cabronazo, César, tío? ¿Cómo sabe que en esta época de año la droga se vende más cara? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe yo sacar el partido, eh? Muchas gracias, César, tío Muchas gracias Agradecido Eso, a ver si le damos el coñazo a NewSky para que me patrocine Vale, vamos a esperar un segundo ya que se escuche un poco Vale, tiene una Hela, se me ha hecho cara una Hela Vale, está abierta la ventana, acaban de abrirla Vale Vale Oh, están dentro ya, tú Oye, va esa rotación ahí abierta ¡Oh! NS, nice shot Caizo un kit Ha sido muy fallo, mío por piquear O sea, por tardándote en piquear, eh Ha sido un buen tiro Le he hecho NS, que es nice shot Un plan Buen disparo, ¿vale? Tengo otro chat bugado, no sé qué está pasando, la verdad Ha regalado otra 10 Ah, que acabas de regalar Una más Y ahora otra 10 más Ah, pues Ah, que ha sido Pepinillo Espérate Oh, oh Que tengo otro chat bugueado, tú Espérate Ay, va, me he perdido esta Vale, me va a estar sonando la alerta de las suscripciones hasta mañana, tú Espérate, que se ha picado Pepinillo también Pepinillo ha entrado a la batalla Oh, wow Sí, sí, se empezaron a sacar las chorras La verdad que sí, eh Vamos a jugar el smoke Vamos a jugar un pelín más safe Y el carismo necesitamos calmar un poco Porque estamos demasiado, demasiado arriba Y dice, sí, dice Pues como se pique Pepinillo La verdad que sí O sea, Pepinillo Recordad Que es Top Mira, de hecho lo voy a poner Mira, lo tenéis aquí, ¿vale? Vaya a tenerlo justo debajo Pepinillo Ahí lo tenéis 66 suscripciones ha regalado Sin contar estas Bueno, sí Contando estas Más Perdón Más No sé dónde apuntó 41.000 bits, ¿vale? Regalados Así Toma O sea Para que vosotros lo sepáis Esto sería una batalla de titanes, ¿vale? Esto es impresionante Para esto Muchísimas felicidades a todas Aquello que les esté tocando En la suscripción, ¿vale? Más que merecida Y por si supuestamente Darles las gracias Tanto a Pepinillo Ah, espérate Que acaba de regalar otra Tiene Pepinillo Vale Ah, espérate Que es esto Que es esto, tío What the fuck Que es esto ¿Para que Barber 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 Que locura, tío Mira, como este permiso Voy a hacer una captura de pantalla Esto, la verdad Estoy flipando, tío O sea, ahora mismo no escucho Es como el ruido blanco ¿Quién la tiene más grande? Tal cual Si es un ¿Quién la tiene más grande? A ver A César Uy, va Ay, yo Sorry Ay, yo Ok Joder Ah, bueno Pues otra 10 Pues Ay, qué bien, tío Muchas gracias, tío Muchísimas gracias No sé Oye, la verdad No sé Que os ha pasado La verdad Si habéis ido Los dos Atracado un banco Pero No se Está borracho Está borracho Está borracho Tío 70 suscripciones llevamos Pero qué cojones Hostias Llevamos 70 suscripciones ¿Qué es esto? 70 suscripciones, tío What the fuck El récord estaba En 68 Este Hace nada Hace dos días Acaso No, hace cinco días Cuando vino Logan Wolf Muchas gracias, tío Ah, que son 80 Espérate Me lo he dicho Yo no soy mucho De expresar mis emociones Y tal, ¿vale? Pero no sé Soy así Soy muy frío y tal Pero Muchísimas gracias A ambos, ¿vale? La verdad Mira, ahora César Dona otros 500 bitazos Muchas gracias, compañero He hecho César Dona 500 bits Pesa que ha desregalado Antes los 3.000 días antes O sea Nada, que lo he dicho Que muchísimas gracias Porque, joder Eso que hacéis Coño, pues me animo muchísimo Yo que sé A jugar Por ejemplo, el día de hoy Estaba siendo una castaña Por el tema de las partidas No estaba saliendo nada ¿Sabes? No sé Muchas gracias, compañero Yo lo haría Pero es que no No te ganas ¿Sabes? Es que no soy No he tirado Yo no he tirado Yo no he tirado muy poco, tío Nunca No sé Me gusta, tío Me gusta Muchas gracias Muchas gracias, compañeros Otras Venga, otras 10 Grande bepinillo Grande Toma Nice Con ese Con ese Llegamos a 90 Suscripciones No Muchas gracias, tío Muchas gracias Es que no sé Es que no sé No sé Ahora me siento un poco mal, tío Es que sé Me siento un poco mal, tío Ya puedo irme Ya puedo irme Joder Se ha regalado No sé cuántas mil millones, tío Ha regalado muchísimas Tienes un poco mal, tío Tienes un poco mal, tío Joder, pero Joder, pero A mí me siento un poco mal Porque yo qué sé Es como Digo, pobreza Es que no sé Qué más decís ¿Sabes? En plan No sé ¿Qué digo? Muchas gracias Muchas gracias, tío Hemos desbloqueado, gente Un espacio más para los emoticonos Que no, que no, que no Yo no, que no Yo no Yo me quedé Me quedé mucho de la Grande, papá Grande Porque creo que era Los 500 No me va a quedar aquí ¿Qué viene? Un 10 de ya, tío Pepe, penillo y César A tope Le he dicho A ver si puedo mañana Es que creo que tenía Uno más por ahí desbloqueado Joder, justo ahora viene, tío Creo que tenía por ahí Uno desbloqueado, gente Un emoticono O sea Ay, no Ah, otras 10 Pues muy bien, hombre Muchas gracias, tío O sea, en serio What the fuck O sea, nunca llega Tantísimas suscripciones, eh En plan, en un mes Es que llevamos 560 Bueno, creo que van No sé si van 560 560 Pero lo he dicho Va a durar la esto Hasta mañana Menos mal que la canción No tiene copyright That was ace Sí, llevamos 560 Suscripción Una puta locura De hecho El máximo estaba En 490 Y algo Y ahora Claro, he visto Digo, hostia Digo Estamos Espérate Que estamos En 25 Suscripciones Hoy Solo hoy ¿Sabes? Si tuviera copia No, si tuviera copia Vamos Ahí lo vamos Mira que chula Ahí, pone todos los emoticonos Gente, pone todos los emoticonos Ahí a tope Muy guay, tío Te he mandado a dormir César Pero tampoco diga eso, hombre Que César Le ha regalado un montonazo También Ahí va Creo que lo escucho aquí Ahí Llena todos los emoticonos Ahí del canal A tope Qué bonito Ahí está lleno de emoticonos Qué bonito Qué bonito el sentido Qué bonito, gente Muchas gracias Es verdad que Está guay Sabes yo que sé Que encima Por ejemplo El detalle ese Ahí pone todos los logos A todos los emoticonos Ahí a todos los suscriptores Mola mucho, ¿verdad? Me falta Estaba mirando arriba, tío Nada he dicho Ahora mismo estoy Y no estoy en la partida, ¿verdad? Se le piquear Mirando arriba No sé por qué Agradecido Agradecido Lo he dicho Me agradecido Tanto con César Como con Pepenillo Y además que Pepenillo Lleva muchísimo tiempo Ya aquí conmigo La verdad Y eso se agradece Y siempre apoyando Muchísimas gracias Ah, 105 suscripciones Ah, ¿has dado otras? Es que ya no sé Ni cuánto Es que no sé Si has dado otras 10 Creo que sí Que has dado otras 10 Es que no lo sé Porque hay muchas No me entero No me entero Creo que sí Que has dado otras 10 Sí, porque hemos llegado A 105 suscripciones En puta locura, tío Agradecido La verdad Muy agradecido Momento Caramelos Que quería hacer una captura, tío Hey, Rook ¿Quieres esto de reenforcación? Eh, tenemos Tengo Reenforcación Perdón Rotación ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Suporto? ¿De qué es? ¿No he hecho? ¿Ves que fue el tower? ¡Los sonidos! ¡Qué bonito gente! ¡Qué bonito! Capi, deberías correr con tu habilidad ¿Eso es conmigo? Sí, conmigo Joder, justo voy a tener el deopetor En un tower, en un lado ¿En un lado? Sí, en un lado Sí, en un lado Tenemos el fusero Ok Voy a cerrar el reencarcimiento Capi, ¿viste? Joder, macho En verdad, a ver, es que no sé si Es que es muchísimo, tío O sea, 105 suscripciones en un día Pero es que ya no por las suscripciones en un día Sino que todas esas suscripciones Las ha dado Las han dado A ver, sí, ha habido suscripciones sueltas Un regalito, tal y cual Pero es que han sido prácticamente entre dos personas, tío Ha sido una maldita locura O sea, ahí Ah, cerrado Nice Lo he dicho Que hayan dado así Tantísimos Dos solas personas, ¿sabes? En plan Porque sí, porque yo Por verme aquí jugar, ¿sabes? Y encima que si cabrearme Que si no sé qué Joder, ¿sabes? Son 105 suscripciones, tío En un día Es una puta locura ¡Suscríbete al canal!